Hay trabajo coordinado con Cruz Roja para realizar los trabajos en materia de prevención y de protección civil en Marabatío, dijo el director del área. Tenemos nosotros un vehículo utilitario como dirección de protección civil. En el caso tenemos acuerdos, tanto con seguridad pública como con Cruz Roja. Con Cruz Roja es el principal apoyo para los servicios de emergencia en el municipio. Hay una gran comunicación con ellos y se los agradezco mucho a ellos porque han participado mucho en esta parte. En este momento también se cuenta con la cooperación de la dirección de bomberos, bomberos voluntarios. En este caso ellos cuentan con una unidad en este momento habilitada como un carro bomba para este tipo de servicios. Buscan gestionar equipo y vehículos para protección civil con otras ciudades de Estados Unidos. El ciudadano presidente está en este momento buscando esto para complemento, para complemento de los servicios de emergencia en lo que es la dirección de protección civil. Hacen mucha falta en este momento muchos servicios de emergencia, muchos vehículos, perdón, como un tipo de vehículo, como un carro bomba, como una ambulancia, pero siempre estamos trabajando con lo que tenemos adecuadamente, haciendo las cosas bien. Durante la actual temporada de lluvias, solo se han presentado una granizada con afectaciones considerables para la población. Tuvimos una contingencia apenas que nos ocasionó unas lluvias, que nos ocasionó primero una granizada, al siguiente día se vino una lluvia torrencial, lo cual causó una alarma ante la sociedad pobladora de este municipio, principalmente la cabecera porque fue en línea, principalmente la cabecera. Tuvimos afectaciones en aproximadamente 900 viviendas, todas ellas tenían su techo con lámina de cartón, con lámina de asbesto y algunas con fibrocemento. Y todas, el granizo fue de magnitud de una bola de golf, fue algo serio. Pese a las contingencias naturales de las últimas semanas, en Marabatío la situación ha permanecido en calma, a excepción de alguna granizada que se presentó hace algunas semanas. Humberto Castillo para Noticieros, Nuestra Visión.